Gracias, buenas tardes. Pese a que el proyecto de reforma a la ley de régimen electoral estuvo casi un año en una comisión especial senatorial y luego perimió en el Congreso, el Senado pudo proponer la creación de una comisión bicameral para acelerar los análisis de la pieza en la legislatura extraordinaria, así lo consideran desde el Partido de la Liberación Dominicana. No lo hicieron, fueron a la comisión permanente regular, por lo tanto les tocará a ellos revisar, enviar a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados que estudie el proyecto. Mientras que diputados perremeístas están de acuerdo con los planteamientos de la Junta Central Electoral sobre los topes en gastos de campañas, la paridad de género y la autonomía de la institución, posición similar plantea el Partido Reformista. Con relación a la paridad yo estoy de acuerdo, es una aspiración legítima de las mujeres, sin embargo, a la hora de conformar boletas para los partidos políticos se ha hecho imposible poder cumplir con la paridad porque muchas exigen y reitero el legítimo, pero no participan en política. Lo más importante es adaptarlo a la exigencia o al expedimento que ha hecho la Junta Central Electoral. De su lado, el diputado Napoleón López consideró que las modificaciones sugeridas por la Junta Central y la sociedad civil pueden postergarse para el 2028 a fin de que se estudien con más detenimiento. Bueno, pues vamos a aprobar esta para que apliquemos en el 24 y luego se hacen las reformas para que entonces en el 28 venga la ley que ellos puedan querer o va actualizada o lo que sea como ellos quieran. Pero hasta ahora si queremos ley hay que aprobarla hoy y el Senado la va a aprobar. La legislatura extraordinaria culmina el próximo 15 de febrero por lo que los diputados y senadores tienen ese plazo para aprobar la reforma electoral. Para la tarde de este martes la comisión del Senado que estudió la pieza rendirá su informe favorable a fin de acelerar las discusiones e inminente aprobación en la Cámara Alta para luego pasarla a los diputados. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.